Soy la mujer Abandonados Se fueron todos Mis pobres hijos Han venigurado Se fueron para otras tierras Buscando el trigo Que nos sembraron Dejando seres Llorando por la ambición Me despreciaron No, no Tierra india Tierra linda Yo no me fui para el norte En cuerpo y alma Esperando estoy Al hombre que te adora Riega y te siembra Con mucho amor Tierra bendita Mi tierra indita No llores más Que al escuchar tu queja Todos los hombres Regresan ya Vuelven arrepentidos Y con su llanto Te regarán Verdes serán tus campos Y la miseria se acabará Verdes serán tus campos Y la miseria se acabará Y la miseria se acabará Al hombre que te adora Al hombre que te adora Llega y te siembra Con mucho amor Ay, 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 ay No llores más No llores más No llores más No llores más Principal Gracias.